¡Suscríbete al canal! 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 pero nosotros tenemos un bebé que bienvenida que nos muñequen, podemos hacerle un bebé, entonces, nosotros no me sentimiento. Nuestro que no me da un bebé, es una un bebé. Nosotros también nos sentimos contentos y nos recuerdos,onn своим olvidos, que nos sentimos a kokos en el aire verde en la ciudad de San Pantzateque. Cuando nos vienen, ya nos invitaciones. en un día, en un día, se presenta un jornalista que nos han personas nos han bienvenido. Por lo que hay el champán, hay el trofé en la calle, la cultura de la Nahuaki, y hay 1 millió de vies en la calle. Así que no pierden nunca. Cada día como uno es. Así que la fiesta continúa. Si hay un millió, hay un millió en la calle. cada emisión se encuentre en la ciudad Gracias, gracias Y saludos a todos Vamos a decir que antes de haberle dicho antes de haberme enviado la gente antes de haberlo hecho antes de haberlo hecho antes de haberlo hecho antes de haberlo hecho y le dije es decir que nosotros la marca de Salaga es la recompensa çaligas plesi y a 3 minutos y no lo bajo así que a la noche con felicidades para todo un est Puisque no es buena se llame en la guitarra del estudio porque si tu en asalucas ahora si tu en asalucas tu en asalucas se llame en batre en batre en batre en batre si tu en asalucas y el troféus te llame en batre en batre en batre en batre el día en el año el día, con el tráfico el tío la blusón el tío la célula la loupina entonces el kit completo la delegación se encuentra en mixte la sala entonces yo tengo una gente porque no sé si la gente es un día en el día entonces el día la noche el kit completo de la chargera de la batería y a la ciudad escuché los kits complet de vacaciones carrera chargé donna peter y vamos a no diferencia banon batra falle pas les padres en todo caso remercie minggui bago lona bago loz para moussouba piscina soumou tu m'as casé lui ya lona combinan oso comprende en tout cas bas goulard goloz va gladiato baka mis casse de fer et gola donc partout siga bosan amonde kim jong premier vous gracias cuando te llenamos con el libro verde es un nombre directo artistico apreciando y a quién te aprecio y a quién te aprecio y a tu n'es una gente que hace que te cuide hasta que tu confines si tu te cuide tu me cuide un concert en suca tu te cuide un gran hotel por el mundo si tu vas, tu vas aís ca un local de la ciudad Después de que se ve un concert acústico, un hombre acústico, después de que se ve un concert acústico, ¿y a alguien que se ve un concert? Un concert acústico. Entonces, si tú tienes el rol de la bala y en la zona. Los jugadores, los jugadores están en el terreno, los jugadores están en el terreno, los jugadores están en el terreno, así que si tú entiendes, si tú entiendes, tú tienes la carta de la púlmán. Pero la tierra es válida. La tierra es válida en la razón, los jugadores que se ve un concert acústico, que se ven造 a constituido en la zona de la zona, los jugadores están en el terreno, así que si tú entiendes, los jugadores están en el terreno, los jugadores están en el terreno. ¿Y si tú entiendes como el terreno, los jugadores están en el terreno. en todos casos todos somos felicitPS como ellos se perdian si se comprens y en verdad la presencia ahora es la presencia ahora si bien que yo la mujer está en la mesa y ahora sólo la casa que se regresa $ a tener quien yo tengo tanta gente ¿quién no?". ahahahahah choisis la tata en celeste de bimia aquí ¿so lo comprends ? tu me naciones No, 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 no. El Padre, en el Podium y el Casino de Paris, el 7 de novembro. En el momento de la mamá Fatouma Padi Sango, en el YouTube, hay que ver todas las placas VIP y eso es así. Entonces, las placas de Tigalga, tenemos un tribunal latéral para todo. ¿Cómo se comprena? En cuanto a VIP, hay que ver en reservas, hay que ver en la presa de San Mundo. En cuanto a Kangele, hay que ver en las placas, a como Guillem Ayu, el Manneca de Paris, hay que ver en plazo que termine el General". Lo que termine el General a Kangele, lo que significa Tomás Tsi, el Destapó nos compañeros, tenemos que ver en reservas, que hay que ver en las reservas, que hay que ver en la monnaie invisible. La destaca y hay que ver en hijo de la República. Tanto nos sentent hasta, tenemos que ver en Riquet Sequeira, tenemos que ver en eso, es que nuestro trésor es sobrado, tenemos que ver en hangouts y, de Cielo Pérdidas, Carlos Calomo esperanza grown la que más viene con la VIP. Todos los ciudadanos dice que la Virga se llama a la VIP. Y la gente está consumado por la veía. Y después que nosotros estamos viviendo la redacción de la Cuba, las databases danos de la tribuna latéral, las tribunales de la tribuna. yo osa bien adoré a chichuache ya volé a la taca ya volé a tout 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 le monde no sé si un personnal obama camo de mama jornalista m'a pas dit ça moi te yomon robbie signe sonal obéa de ciflité baba a l'objet de olia fumo a batié bavé fumo a volé c'est ben on a bien dit dans cifluse d'autique la surprise d'autant qu'on tune lourde surprise on n'a jamais la ronde dévoilé así que ahora voy a bien les pas de la minute son don de la leçon base a la rcp la procédure a todo d'abord basura plaisir pour ça fait plusieurs années bâti galo mona jeudi de niance n'a pas pour elle a été prestation mais n'y voya la chine n'est pas au bétal ya rissier bête maman a noulé la rissi beau mon amac amouden et les bravo les salamada mais pas contre Yo cómo le diría, el Padre Jesús dice que Dios diría que Dios tiene que marcar el sentimiento Tu ves que Dios tiene queOR hombres, que Dios tiene que ver el monstro. Yo tengo que ver el monstro, que Dios tiende. Vícives a pensar que Dios tiene que trabajar y mucho más productivo para crear la capacidad de reproducir artistas en esta dimensión, artistique de la lille baccaraté garrafo youtube et mon avis sobre n'est robina maman amistad belera apolo tigali otega baloté la télabila mawa omi souvera un tema poteau a doté gabila ba au coche lamana mayoni qui oré la basse ronigano l'on la va miga et la meloma va miga la maison de la soudé donc pas c'est de salama yon s'arrête for loura productora y a bien on sera y est au moins que la bataille c'est potable y en En el caso del presidente de la UNED, el gobierno de la UNED, el gobierno de la UNED y se muestecemente. Los pueblos, 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 los pueblos. Número un nuevo reprodicte a la capacidad. Gracias. Si todo el gobierno de la UNED a desartes, la dinastía de Armi, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? имость ya terminé de nhà y ya admira le hombre ya misura cosa que la tossicla t falando con bien de mome y on aposa lamo dano joutona boniettom bilogos abitua noche haval bome neves cambino fa como el a rama ya piu comela me puo c'est a dit que a un alicellos de la mape les normes balbomé felicidad baby si pas de míos ombra reni a la fracé tu pas malo basso salina l'efforce la milan outre dongo salima mouno tout si copa c'est la rapida yo marron de matéria non n'en aza bwena marcarouz n'a dépassé bambouna malafi tiring pour la bengue sabbatu soi-disant le roi batua basa danger barro no peroni barro contaminé ma guida gêna la bomba la bomba la fiesta y se va a dos oído a contaminación no son a y éména monta o contamina guillé a son élite en contenu de commande de la liceo se fréquenté par grand o como a gran si coyo o en égusté a gran achat méda ni gran achat des azotés no la tx no txigo kim samama majeur y se ponen sabo yotu mamá disque melo o monibé namo tout a su paris ni en soirée en potil artiste touras orénina de france au sein d'avancé tri tolom anilisor sali inanné votant la milan a yo a malasar y fitzirin a pari mamba paraît pésiné l'onis mamon en soi big ou sa comptabilité hôtel alban en atel international alabama urbain 1 on promettra pas tout dans ce moment No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y por eso, los parlementos que están en el parlemento, los que están en el parlemento y los que están en el parlemento, abstención. Así que en realidad, estamos en una república democrática, así que todos somos. Hay muchos de los que nos han presionado. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Si, nos rejecen, lo ofrecemos. Sí! Si una de las hermanas, los que están en la arena, que cuando vienen, los que están en la berne, los que están aquí estamos en la congelata. Si seump, los que están en la barra, por ti darán la bomba más 10,000 Volls de la población, cuando están en el parlemento, los que están en la管, los que están en la cámar. ¿Pero qué hablar un poco a un parlemento? Y entonces, si usted quiere decirlo, el auto tune, es el director artista, el mejor guitarista para los momentos. Para los momentos, para los eternos. Para los momentos, si usted quiere decirlo, usted quiere decirlo, usted quiere decirlo. Pero no es la selección que le quiere decirlo. El auto tune, para los niños. Los fans están viendo en Internet que el auto tune, el auto tune. No, 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 no. ¿No? Todo tiene una definición de un perro de musicio. ¿No? ¿O tiene una definición? Uno, ¿tú? Si tiene una definición, hay una definición, hay una, pero dicen, hay una definición, en otro. ¿Pes la definición, hay Autotune? En la aplicación, hay un logiciel. Si, por ejemplo, lo que tenemos aquí, poioso, hay una instabilidad y la nota y. y volar el mamá de la cuba de mamá utilizamos como balancé la monocle a más barba no salón por loco para remetir c'est vous a épaissar y volar el homo cala il no se me gusta no sale el amor c'est ya zara y nos sabalou me puede diferencer nos minés no sabalou c'est la salida y nos sabalou pero bueno pero no el orgullo que el t es bueno ya no y es un logiciel es un logiciel yo sigo tel a évalué para y va a En fin, podemos ir a Rangers. En las que querían y les a ustedes. ¿Sí? Y a vosummyes profeskeeper. ¿Cómo puedes ir a la profesora? ¿Cómo podemos ir a ellos? A ellos, a yo, a yo. A ellos, a ellos, a yo. Do mostrar, a ellos como esa expresa. Si hay un chico de chico, cuando tiene una planta muy bien, es como el otro lema que se convirtió en grande estación como yo como la banda cala o mamon la banda va a ser interdite baby que no es de la morro et de la chione moté maya je suis de ni un spot on en a pué bar tous les églos bayana de la résidence est tout à fait mon féminin d'un bout d'accoté qu'on attendre l'eau bas et remis grande est ce que le robo colo combo ¡Puapá! El acceso a su capacidad y el acceso a su capacidad. Toca, la gente hace una semana. Si la gente se llama una semana. Si gente tiene... La filosofía es una forma de hablar sobre el gimcánico. Pero no puedo hablar sobre mi脳elutismo. Mientras el gimcánico en la televisión, en la lobby... Yo tengo que entender la forma. Y la gente se ha enfocada a un complejo de trabajo. Pero aquí. ¿Quieres comprender? Este es el gimcánico de la gimcánico. son loba concernant auto tu me trae games alain claire alobagi les autres utilisent l'auto team comme un estimate de musique comme barba bimier ou de bambalaya y en el número de estima no vete a basado bútona la vida como es como alora loco la comésión o colegio de valorar para bonina alora para para la biología de biología que sigo tabón de la biología y fina tu n'es banca no mette guise de google el bolero de la nana bruno de la google google del ocultad y en tabique sabiso calé la guamana de rada ya más o menos que yo soy más de mi parte de la casa bobo si le comisor peta a la teney toc 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 aura 3 euros de procès a examiné don google da sali kim y va de la monde vectivita suele la guía No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no voy a una persona sony pues a mi papá salida y tú sigo yo sé más y con ella la obra de mora el posto a confiado ya me bailar o bien con la familia de mora de pozo barbín y salón y balé maybe no voy a reposado peta colorado de hecho bolo y a tigala y el civil la vida ya mora no señor a ver a number one not hitter eso a betta millón de goles Yo soy un amigo que me felicito. 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 Yo soy un amigo que me hacía. Yo soy un líder que me felicito. No hay 100. 100 000 vies. Más de 80 000. No hay nada más. Yo soy un placer. Yo felicito por mi padre. Noela es un país en Dubaï. Noela es una verdadera Goloza. Yo soy un amigo. Yo soy un amigo que me adorbe de Byron. Yo soy un amigo que Marcos Kim Jong, 1er. Qu'est ce que más me hacemos? Yo soy un amigo que me llame una verdadera. Yo soy un amigo que me prengo. Yaya Roger Soetakim Ninkuyu! Esto es una felicidad. Yo soy un amigo. Yo soy un amigo que es el Marcos. Yo soy un amigo de Marcos. Una de las las cosas. Marcos, yo soy un amigo de Marcos. pero la gente tiene la mejor forma de las que me dieron la mejor que las mujeres �받an, a preferir que las personas y estén ¿Pero decir eso? Si es la mejor manera de las que te llenemos de parte de las personas de manera más de la misma Mi compañero me hizo لar la gestión de la acción los primeros la modèle racisme babor la bala boulogos baronim isabona temps en tout cas la minute sonné dort ira tornare aussi soma cambu mais abona y téno backlash la patro y a patrón a fait ruego la gestire de neunst mi souso yo yo En el momento en que se comprena la idea de la vida, y en el momento en la última minuta. Yo creo que es el tiempo. En la última minuta, yo trabajo en los doyos de Alimbonda, yo soy estudiante, yo soy un gran preté, baby black, y a mi nombre, todo eso. ¿Puedes comprender? Entonces, yo creo que no, yo tengo que tener un buen trabajo, yo tengo que tener un buen trabajo. Y entonces, si yo tengo que tener un buen trabajo, En el álbum, yo tengo 0 singles, 0 discos, 0 nombres, 0 nombres de las nombres. El álbum es calmamente, en la minute del Patron, que yo tengo que hacer un álbum con mi ángel jaune, mi marido, mi casa, en esta jornada en Monaco. Así que la gente, 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 la en el teléfono su ni taikén de basura ben sans oublier papa lida mafoba et puis n'en bosa témergent grasse no qui n'a london andé robin afro et dinomale irlandais chez les irlandais frédit normal a donc abandonné voyager dans les salariés d'un plaisir y a vos saranathés frédit moulou con sus irlandes dons y a bien des années ça les plaisirs balandi bisaud concert à l'île malgré bisou moutonné au léla il est à patrick tamo pas de temps patrick tamo ben à maraouziol n'a pas été éloignée à la matinée moni les pas de côte à siga mouna n'a seulement des soban n'a bien mon amère tout ça dit on l'aura va jouer pour autant la bise l'abande n'a qu'où bisou morana bactérin n'a bisou entre l'euro les sony boss à l'arrivée à l'arrivée de l'oeuvre de boibou donc mais l'arrivée à l'eau c'est périssabine et puis voilà Concedo, hay un sistema de género que no les imposen, luego que los hombres acústicos están ahí, y le dice, en las niduras, le dice, «¡Garde-móna, hay que ver! Vamos a decir, hay que hablar, hay que hablar!" Lo digo, es que no住nos, si no, a frío, ya que la gente se ve hay que ver, haciendo que ve lo comprena, pero es como el Fragbo, al adiós vraiment se le dio félicitations a la luna a la belgique j'y ai fait fonder au monde n'est pas des ordres et l'euro n'a pas sali opéra à mbs bien regardé moi et cela il n'a bien d'après c'est un mot et j'ai le fond de la belle june à la botte n'a pas à voir karim nabela moto mocava carlos galombo bocayaba yannick a une monnaie invisible donc il est vrai qui taux qu'on programme pour l'instant il ya moi n'ai plus puissons et tout ça pour m'activité sa au cataphone à mboka et puis l'orale et pas dralagi pour nous profiter tout répéter à nabal n'a pas l'échelle n'a battra vos toiles en voyage studio et puis voilà mes rendez vous a fixé et ça pour aller 7 novembre casino de paris achetez déjà vos billets donc et s'il y place vieille place vieille et puis et s'il est au thème à battre en fait l'opéra donc oui c'est si la vie et tigènes par bisous bataba classe moyenne nabas basse classe d'ogni on s'en va aux à la servie même repas au lian donc c'est ça ma banane a voyagé d'eau d'essayant moi qui venait à la doucelle en aiguille et on a coûté la maca mouna boi gita l'isola inaudible sa yossi go et sabba nannay pas de vote alors lo que va bien boi du web y a des recorrer de roboa gallo boire en sauver au boi qui est sonné ma belle amanda contrôlera recorrer a l'eau de loup en son bois dans l'issé raya moyo il y est banda nabada pero le presse de samunda milia un micro lo que decía decir gode baús sila se habla bonso en torrame la madre entonces los eso motina berada de los países de samundan milliardaires en euros yando abanaba no patria chico a bellema men opérateurs económicos a medeo somos de sénatayra ota formé habila me sorpresa a medeo son de sénatayra bc kodi de mondes willy show el juez anniversaire rados eló ruanabó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.